Y bueno, mi rutina de la mañana en el verano comienza levantándome después de unas largas horas y lo primero que hago es tomar mi iPod y empezar a ver todas mis redes sociales y ahí estoy un rato y una vez que ya me decidí a levantarme lo que hago es ir al baño y lo primero que hago allá es quitarme mis aparatos que estoy usando toda la noche y después me lavo los dientes y después lo que hago, esto no lo hago siempre, sino que lo hago una vez por semana y es utilizar esta crema exfoliante y hoy me tocaba usarla y después me voy directo a mi cuarto y lo que hago es hidratarme los labios que en este caso estoy usando este hidratante de Hanna y también me cepillo el pelo y después me cambio y en este caso elegí un outfit bastante cómodo para estar en mi casa y bueno, suelo hacerme esta mochila con todas estas cosas por si tengo que salir ya a tenerlas listas y bueno, como todos los días hago mi cama pero este día también tenía que ordenar bastante mi habitación ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya me voy a almorzar y no desayuné porque me levanté muy tarde, pero si me levanto temprano, desayuno. Y bueno, después voy al baño de vuelta y lo que hago es cepillarme los dientes. En este caso tenía que ordenar mi escritorio ya que era un desastre. Y bueno, así ya estaría lista para empezar mi tarde. Bueno, eso fue todo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chau!